Como Jetta Rosenberg, la señorita Ann Gilbert. Val Torielo, la señorita Rachel Chagall. Sylvia Fine, la señorita Benet Taylor. Grace Sheffield, la señorita Madeline Sima. Brighton Sheffield, el señor Benjamin Sanisbury. Maggie Sheffield, la señorita Nicole Tom. Cese Babock, la señorita Lorine Lay. Miles, el mayordomo, el señor Daniel Davis. Madwell Sheffield, el señor Charles Agnesi. Y la niñera, la señorita Frank Gresher. Gracias. Gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Todos los actores de la niñera queremos agradecerles el haber entrado en sus hogares. Apreciamos el privilegio de poder divertirlos. Todo el reparto, encargados y personal de la familia de la niñera. Los amamos por su continuo amor y apoyo durante estos seis años. Siempre los recordaremos. Y nosotros aquí. Claro que sí. Con mucha gratitud, gracias. Muchas, muchas gracias. Dios los bendiga y les dé paz. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.